y yo estoy ahora con el doctor rodolfo de alpino cirujano plástico hola rodolfo como estás como estás claudio un gusto estar con ustedes bueno vamos a hablar de implantes mamarios ya sea por estética o por cuestiones de salud vamos a definir un poco entonces cómo es la técnica la colocación si los implantes mamarios son hoy en día una de las prácticas más comunes en los consultorios de los cirujanos plásticos y si hoy se puede utilizar por razones estéticas y también por el fin funcional o sea por la parte de reconstrucción de la mama después de operada de una lesión mamaria hoy en día se trata de hacer en esos casos cuando uno opera una lesión mamaria tratar de hacer la reconstrucción también en el mismo momento para que el paciente puntualmente la paciente cuando salga del quirófano ya tenga su gusto más o menos en condiciones con respecto a la colocación hay diferentes formas ya sea por arriba por debajo del músculo esto de qué depende es muy importante claudio la evaluación del médico para sugerirle al paciente cuál es el plano que más le va a convenir a ella al paciente si uno habla de una de una mama caída como llamamos habitualmente una mama tóxica ahí se puede utilizar un plano sub glandular o sub facial es de hecho una de las indicaciones de la colocación de la mama en ese plano ahora cuando es una mama de una chica joven o una persona una mujer aproximadamente de 30 a 40 años con su mama en su posición normal se puede utilizar también como alternativa la vía submuscular colocándola como te decía recién debajo del músculo y nosotros utilizamos generalmente dos vías de abordaje cualquiera de las dos vías o la vía areolar por el borde inferior de la areola o por la vía del surco sumamario por cualquiera de esas dos vías de abordaje se pueden colocar los implantes en cualquiera de los dos planos o sea por la vía areolar podemos colocarla debajo de la glándula y del músculo y por la vía del surco y sumamario también en cualquiera de los dos planos y de qué depende la dirección quién lo define eso generalmente uno trata las personas jóvenes que tienen poco tejido mamario colocarla debajo del músculo en cuanto al plano de colocación y en cuanto a la vía de abordaje uno evaluaría también cómo es la areola del paciente porque si uno tiene una areola pequeña básicamente le sugerimos directamente que lo hagan a nivel del surco sumamario si uno veo que tenemos que tenemos una areola que tiene un tamaño normal por la cual se puede colocar el implante bueno tenemos la arte la alternativa de colocarla en ese plano pero bueno en ese punto también dependerá mucho de lo que quiera el paciente y en muchos casos nosotros a veces le pedimos la sugerencia del ginecólogo para ver qué qué plano o qué vía de abordaje le aconseja a la paciente para bueno para que sea una cosa mucho más conjunta viste el trato entre el ginecólogo y el cirujano plástico con respecto a los tamaños las modas van cambiando quizás el siglo pasado se usaban tamaños muy diferentes a los de ahora mira en la evolución sí fue empezaron con implantes pequeños 180 200 centímetros cúbicos después fue aumentando en cuanto al tema de la moda puntualmente hablando y en la actualidad se ha vuelto un poco atrás por implantes de término medio que creo que en realidad es lo que le ofrece un mejor resultado estético a los pacientes siempre decimos que cuando uno le aconseja un tamaño al paciente hay que evaluar muy bien la caja torácica el tipo de glándula del paciente tipo de piel del paciente de que haya o no tenido hijos y en base a eso tratar de decidir en forma conjunta un implante que le sea agradable que le quede bien pero que no sea algo grotesco y que le incomode en el futuro el postoperatorio como es doloroso prolongado mira los implantes actuales la cirugía mamaria realmente se tolera muy bien se dan antibióticos se dan calmantes generalmente por el lapso de una semana a 10 días en ese tiempo el paciente se tiene que cuidar de no hacer grandes movimientos no hacer grandes esfuerzos eso también ayuda a que no haya tantas molestias o dolor dependerá también de la conducta y de cómo es cada persona cada paciente el paciente tiene una sensibilidad al dolor un poco más marcada que otras pero en general es una cirugía que se tolera muy bien Claudio con respecto a la exposición al sol haciéndolo ahora se llega bien al verano para poder tomar sol si si además operándose en esta época se lleva con tiempo y bien para tomar sol nosotros siempre le decimos a los pacientes que a partir del mes con una pantalla total pueden tomar sol una cosa es tomar sol y otra cosa es broncearte y ya a partir de los dos meses y medio tres meses pueden tomar tranquilamente sin ningún tipo de restricciones bueno gracias Rodolfo vamos a contarles a la gente donde pueden comunicarse estamos en la calle Santiago 1354 y el teléfono es 440 1755 bueno muchas gracias gracias a vos Claudio nosotros seguimos con más Televida gracias a vosotros gracias a vosotros